Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo estamos? Muy bien, arreglamos el fútbol argentino. No vamos a hablar de eso, ¿no? No, pero tenemos nuevo presidente. Salió todo bien. Lista única por eso. Muy bien. Y porque esta vez combinaron la cantidad de asambleístas con los votantes. Bueno, ya es un logro, ¿no? Bueno, queremos decir que teníamos invitada a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, así lo habíamos anunciado. Ella a último momento tuvo un problema y seguramente estará en otro día y en otra semana con nosotros. Nuestro primer invitado, Aldo Rico. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo está la provincia de Buenos Aires? Usted es un hombre del peronismo, es un hombre de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué peronismo? Usted díganlo. Sí, usted díganlo. Nosotros estamos confundidos, como siempre, con ustedes. Respecto a la dirigencia, no hay peronismo. El peronismo debe estar en el sentimiento del pueblo, pero después... No hay nadie hoy que... La dirigencia... No. A mí no me representa nadie del peronismo. Pero la provincia de Buenos Aires es una de las esperanzas. Y yo creo que en la provincia de Buenos Aires me parece que hay algo positivo. Me da la impresión de que no hay corrupción. Porque la corrupción que había, en gran medida, ha desaparecido. Bueno, y tiene el problema de su... El problema de la provincia de Buenos Aires es el régimen coparticipable. O sea, le falta plata. Le sobra plata, pero se la sacan. Como se la sacan a Santa Fe, como se la sacan a Mendoza, como se la sacan a Córdoba. Hoy el gobierno está hablando de reformar el sistema impositivo que hay que hacer urgente porque aplasta. Pero yo creo que el problema fundamental del régimen impositivo es el régimen coparticipable. Que además no es federal, es absolutamente unitario. Entonces las provincias que generan riqueza, como las provincias petroleras, no pueden invertir su riqueza en aumentar la cantidad, la producción de riqueza. Y le damos el dinero a provincias que la despilfarran y que no solucionan sus problemas. Esta es la realidad. Además es unitario, no existe coparticipación en ningún régimen federal. Pero con el dinero que hay, ¿usted cree que realmente Vidal es una buena gobernadora o tiene como Scioli esa imagen inexplicable de los gobernadores de Buenos Aires? No, yo pienso que es una buena gobernadora que está prendiendo además, como la mayoría de los intendentes que hoy hay en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que usted advierte, si bien nadie lo representa del peronismo en la provincia? Porque algunos dicen que va a ser Cristina Kirchner, otros dicen que es Randazzo, otros dicen que es Massa Stolviser. Cristina Kirchner, Randazzo, Massa son lo mismo, son parte del mismo gobierno. ¿Lo mismo? Y son partícipes necesarios. Los puestos que ocuparon Randazzo, que ocupó Sergio Massa, los inhiben de decir que no sabían lo que pasaba a nivel nacional. Además manejaron estructuras y manejaron mucho dinero también, ¿no es cierto? Entonces a mi juicio son cómplices o son partícipes necesarios. También decía Dualde que se quería postular para recuperar el partido. Y Dualde fue el que inventó el peronismo, el kirchnerismo. Dualde lo inventó a Kirchner. Lo puso. Y bueno, yo le fui el primer intendente, uno de los pocos que le dije que no iba a acompañarlo. Y yo concurrí a las elecciones del 2003 con Adolfo y con Huguito Moyano. Pero él es Dualde, al cual le tengo mucho afecto. Pero él es responsable del advenimiento del kirchnerismo en su pelea con Menem. No dio interna, que creó esta elección de tres partidos. Pero Rick, a ver, si no es Massa, si no es Randazzo, si no es Cristina, ¿va a terminar usted votando por el oficialismo? Bueno, yo no lo voy a decir por quién voy a votar, porque además todavía no están los candidatos. Pero me parece que el peronismo, candidatos, muchos no tienen. ¿Felipe Solá puede ser? No, no está en la galería de mis héroes. ¿Y quién es su héroe? San Martín. Ahora, hay un tema con el cual venimos hablando desde hace mucho tiempo, y es el tema de la inseguridad. Sigue estando entre las principales preocupaciones de la gente, ¿no? Y uno leía lo que está pasando en el país, lo que pasó en Itatí, con un intendente que forma parte del problema, a 100 kilómetros de la capital, una pista de aterrizaje. ¿Cómo ve el tema de esta batalla contra el narcotráfico? ¿Estamos empezando? Bueno, por lo menos, no sé Navarro. Porque el problema de Navarro es que el aeroclub estaba en manos de una entidad civil. Tuvo un conflicto con el municipio y se hizo cargo el intendente, lo cual hizo mal, porque hoy era el responsable del aeropuerto el intendente. Antes no, ahora. Pero lo que está demostrando sobre todo el tema de Itatí es la convivencia entre el poder político, entre los sistemas policiales, tal vez judiciales también, y el narco. Ahora, romper eso... Y hay que romperlo de alguna forma. Ahí se ha roto. Habrá que ver cuáles son las causas por las cuales se rompió. Pero lo mismo tenemos en Santa Fe, seguramente. El gobernador colombino paró un allanamiento de un juez federal ordenado en Corrientes. Cometió la imprudencia de mandar tropa policía santafesina, pero puede hacerlo. Así como han ido comisiones de jueces federales con la policía de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, a Santa Cruz. Pero el tema ahí parece bastante expandido porque es transversal, diría el kirchnerismo, ¿no? No es del frente para la victoria, solo porque Colombia es radical pro... Yo pienso que toda la estructura política está comprometida. Si no, no se justifica el crecimiento explosivo del narcotráfico. Y llama la atención de que... Me parece que todavía hay connivencia porque capturan droga, pero no capturan narcos. Es decir, en la Argentina no hay lucha de carteles. No, claro. Y porque los carteles son la policía. Las policías. Y yo creo que sí, a nivel nacional y en todas partes, en la nivel provincial. Es uno de los graves problemas del Ministerio de Seguridad. No ha formado un instrumento federal de lucha contra el narcotráfico. Tendría que haber... Una especie de FBI o de... Una agencia. La policía federal de lucha contra el narcotráfico. Pero se ha hablado muchas veces de crear la... Sí, pero no lo han formado. Y la policía federal, que se tendría que formar, también tiene tremendas dificultades. Hay que transformar una policía de comisaría en una policía de investigación. Y los federales no quieren irse... Los que eran federales no quieren irse de Buenos Aires. Las calles. Tienen su vida acá. Claro, están muy apegados a los vecinos, ¿no? Y tampoco hay... Le gusta proteger a la gente, ¿no es cierto? Claro, también le gusta proteger a la gente. Y tampoco hay despliegue de jueces federales. Le recuerdo que no hace mucho la Corte Suprema dijo que faltaban como 300 jueces federales. Pero yo creo que no hay condiciones objetivas. El tema de seguridad, yo creo que no hay condiciones objetivas todavía. Mire, ¿aumentó el nivel educativo? ¿De la fuerza? Porque no pensemos que la delincuencia se va a solucionar únicamente con la policía. La policía es un instrumento. El último de los instrumentos. El problema es educación. ¿Ha aumentado el nivel educativo? No, al contrario. Si no hay clase. La escuela no funciona. ¿Ha aumentado el empleo? No ha aumentado el empleo. Por lo tanto, familias que tienen desempleado no se han recompuesto. Al contrario, viven de planes. Y los planes son los piqueteros profesionales. Lo dicen en chiste. Quiero un plan trabajar porque no quiero trabajar. No tengo la menor intención de trabajar. Las cárceles están en profunda reestructuración. No educan. Las policías están en reestructuración. Es decir, lo que pasa en la capital federal, en la ciudad autónoma, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, lo que pasa en todas las policías. No hay condiciones adjetivas para que disminuya. Salvo que creamos que únicamente con la policía se va a solucionar el problema. Y no se va a solucionar el problema con la policía. ¿Qué es lo que falta? ¿Un acuerdo que trascienda a un gobierno, una política de Estado que diga, bueno, de acá a 10 años hacemos esto? Tal vez hay que ponerse de acuerdo hacerlo en 30 o 40 años. Pero en la Argentina lo único que tiene es la política electoral. Imposible que ahora se pongan de acuerdo en nada. Claro, usted dice que cada dos años de elecciones no te puede poner de acuerdo en nada. No, pero hay que ponerse de acuerdo antes, como han hecho los españoles, con la Moncloa. El problema es que en la República Argentina cada vez que cambia un gobierno, cambia de partido el gobierno, y aún entre el mismo partido cambian de ideología el Estado. Si no vean el peronismo. Menem tenía una ideología, cada cual tiene su ideología y cada cual impone. Somos privatistas, somos estatistas, somos... Ahora, Aldo, ¿cómo ve usted hoy este tema de las marchas, este país tan turbulento de los piquetes? Bueno, es un tema político, evidentemente. Es un tema político, es un tema de autoridad. Bueno, el problema es que no quieren afirmar la autoridad. ¿Cómo la afirma la autoridad? Tienen el síndrome de Costec y Santillán. Que me parece que no está mal que lo tengan, pero lo tienen. Yo creo que acá el problema, el eje es el kirchnerismo, que en alguna forma es el peronismo también. Me parece que están desesperados porque se pronuncia el tema judicial y o toman el gobierno o van presos. Esta es la realidad. Pero digo, está bien. Van a hacer cualquier cosa para tomar el gobierno. Pero rico. ¿Para tomar el gobierno, dice usted? Y no lo han hecho ya. Lo han hecho. Hay otros gobiernos donde lo han hecho. ¿Pero cómo tomarían el gobierno? Haciendo caer el que está. No ha ocurrido ya. No ha ocurrido con Alfonsín, no ha ocurrido con De la Rúa. Pero no hay condiciones. No hay condiciones. No sé si no hay condiciones. Porque yo veo mucha violencia. Yo estoy muy preocupado. Yo veo mucha violencia en la calle. Y cree que hay un factor de desestabilización porque permanentemente se lo asocia Macri con la dictadura. Entonces, si usted tiene un dictador, pasa a la resistencia. ¿Forma parte de ese mensaje, cree usted? Sí. Yo pienso que sí. Este es todo... El relato. Es otro relato. Que no tiene nada que ver con la realidad ni con la memoria. Uno puede creer muchas cosas, pero hay que ver si tienen medios para eso. Para voltear a un gobierno. Y medios les sobra. Porque plata les sobra. ¿Cómo cree que se manejan todas estas tremendas manifestaciones que realmente son interesantes? Han pasado videos de manifestantes cobrando. A mí me han dicho que han puesto millones de dólares ahí. Sí, sí. Hay algunas cifras. Los tienen, sí. Si han... Cobrado herencia. Claro. Han destruido el sistema económico de la República. Ahora, ellos pueden hacerlo, pero me da la sensación de que la opinión pública todavía lo sigue castigando, creo yo. ¿A quién? ¿Al kirchnerismo? ¿O no? Sí, alguna parte de la opinión pública. Hay otros que no. Los que han vivido del kirchnerismo y todavía viven del kirchnerismo, no. Entonces, estamos en ese tema. No hay nadie... ¿Con quién va a formar una mesa para decir vamos a definir la ideología del Estado para los próximos 30 o 40 años? Que queremos ser aperturistas, que queremos ser proteccionistas, que es lo que queremos ser. Ahora, el año pasado hubo acuerdos entre Massa, Macri. Sacaron 48 leyes, creo, ¿no? Sí, pero esos son circunstanciales. A lo mejor el gran error de Macri fue no convocar un acuerdo antes, inclusive antes de las elecciones. Mire, vamos a ver, ¿cuál es el proyecto Macri? Desde el punto de vista económico, apertura. Y desde el punto de vista político y cultural, sintetizando, después hay detalles. Es terminar con la corrupción y terminar con la impunidad. La pregunta es, ¿quién quiere en la Argentina la apertura económica, que significa competir, y quién quiere en la Argentina que no haya corrupción política? Se necesita un cambio cultural ahí. Mire, la clase a la cual pertenece Macri, la familia Macri es su fortuna bajo el proteccionismo y en los negocios con el Estado. Todos los que hacen negocios con el Estado necesitan funcionarios corruptos, es mucho más fácil. Y uno gana mucho más. Entonces, toda la alta burguesía industrial no quiere apertura. Los gremios tampoco quieren apertura. Todos aquellos empresarios que están en la obra pública tampoco quieren que no haya impunidad y que no haya corrupción. Es el grave problema. ¿Quién quiere este proyecto? Usted dice que hay nostalgias de ese viejo país, a pesar de todo. Sí, sí. No le quepa ninguna duda. La Unión Industrial, el otro día un comentarista, no me acuerdo, un periodista, dice que en el palco de la CGT faltaba la Unión Industrial. Yo le recuerdo que la Unión Industrial, no quiero dar nombres, algunos están en el gobierno, en el partido de masa y son diputados, se ponían las manos rojas aplaudiendo a Kirchner y a Cristina, y eran industriales. De Mendiguren está diciendo usted. De Mendiguren es uno. Bueno, comprendo por qué está preocupado al final. Casi que lo que usted plantea es que no tenemos salida. Sí tenemos salida, pero hay que decir cuál es la salida. ¿Cuál sería? Que es el... La Argentina es un Estado que está fallido, ¿no? Y si seguimos así vamos a estar peor. La salida es ponerse de acuerdo en un proyecto nacional. En un proyecto. Aldo, en los próximos días se cumplen 35 años de Malvinas. Usted peleó ahí, yo recuerdo haberlo traído varias veces al programa, perdió mucha gente, compañeros. Yo llevé, de mi compañía, éramos 40 hombres y tuve 5 muertos y 8 heridos, 2 mutilados, de mi compañía solo. De su compañía. La 602. Yo lo invito a ver un momento en que se anuncia el final de Malvinas, y después quiero una reflexión suya para cerrar. Vamos a ver, es Galtieri anunciando el fin de las actividades que todos lo sentimos como una gran derrota. Veámoslo. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Es hora de asumir hasta las últimas consecuencias nuestra identidad y madurez de argentinos. Quien no contribuya a hacerlo será apartado y calificado de traidor. Rarísimo, ¿no? ¿Qué siente usted al verlo? Mire, vamos a ver, Malvinas. Yo siempre sostuve que era la epopeya que nos quedó a los argentinos. Y me parece que la epopeya que nos quedó a los argentinos es lo que hablamos antes, definir qué país queremos. Porque Malvinas tiene a la Argentina cuando nosotros seamos un país respetado en el mundo. Cuando los kelpers piensen que siendo argentinos, que son, viven mejor que siendo ingleses. Pero bueno, esto creo que nosotros no lo vamos a ver. Si esto ocurre, nosotros ya no lo vamos a ver. Malvinas fue un dislate estratégico. Y además es una contradicción. Bueno, fíjese, esto lo hemos hablado con Luis que está ahí atrás. Luis Labraña. Luis Labraña. Nosotros, la alianza estratégica del proceso militar, desde Videla hasta la avenida de Galtieri, fue la Unión Soviética. ¿No es cierto? Yo lo recuerdo que el órgano oficial del Partido Comunista sacó una foto de Videla, y decía, Videla, el general democrático. El único partido no proscripto en la Argentina fue el PC. Y la Argentina no se sumó al bloqueo. Acá se construyeron buques para países cuando no le construían en otros lugares, detrás de la cortina de hierro. Y antes de Malvinas, las Fuerzas Armadas barajaron la posibilidad, la probabilidad, de cambiar todo el armamento por armamento soviético. Y fíjese que hay que contradicción. Nosotros, en alianza estratégica con la Unión Soviética, combatimos a la guerrilla, que en general era marxista, la destruimos, y con eso destruimos el proyecto cubano y guevarista de hacer de la cordillera de Dossán de una sierra maestra. Adviene Galtieri y comienza una alianza con los Estados Unidos. Va Galtieri a Estados Unidos, le palmean la espalda, le dicen, usted es un general majestuoso. Y fíjese qué contradicción. Le hacemos la guerra al principal aliado de los Estados Unidos. Yo todavía no entiendo cómo se come esa combinación, pero eso es lo que ocurrió. En Malvinas se perdió de vista el objetivo estratégico y no hubo conducción. Los generales que estaban en Malvinas, unos no tenían carácter y los otros no tenían capacidad. Y además se perdió de vista el objetivo estratégico. El objetivo del Plan 2 barra 82 Cuatlan Sur decía claramente que era del Teatro de Operaciones, firmado por el almirante Lombardo, decía defensa del puerto argentino. Esa era la misión, defensa del puerto argentino. Y aparece Galtieri, creo que fue el 26 de abril, en Malvinas, y le dice a Menende, quiero más presencia militar en la otra isla. Tremendo error. Claro, usted dice... No se podía abastecer. Mire, por razones políticas, yo no puedo cambiar el rendimiento de mis medios. Mis medios son los que son. Mi fusil tira a esta distancia, el bus que tengo tira a esta distancia y el helicóptero tiene esta autonomía. Yo no puedo variarlo por necesidades políticas. Hay que tener claro eso. Y se perdió de vista todo eso. No hubo conducción y, en realidad, nunca hubo una posición puerto argentina. Nunca la hubo. Porque la posición estaba preparada para la defensa frente al mar. Suponían que los ingleses iban a venir como en Overlord. No tenían ni una sola lancha de desembarco. Cuando quisieron desembarcar en Bahía Agradable fue un desastre. La aviación argentina los masacró. No, ¿es cierto? Y bueno, este, este, la, entonces... Es la contradicción entre una guerra absurda desde ese punto de vista y después la muestra de heroísmo de la gente. La guerra fue una guerra justa. Las guerras son justas o injustas. Esa fue una guerra justa. Son necesarias o innecesarias. Esta fue absolutamente innecesaria. Y son evitables o inevitables. Esta era absolutamente evitable. Aldo, gracias. Y en este recuerdo también a la gente que peleó y luchó en Malvinas y a todos los familiares. Sí, que ahora quieren creer que son desaparecidos. Realmente espanta, ¿es cierto? Verlo a Pérez Esquivel, hablar de NN. Los familiares de Malvinas y todos los que combatimos en Malvinas sabemos perfectamente el nombre y apellido de los que ahí están enterrados. No importa si están enterrados acá o diez metros a la derecha. Pero sabemos perfectamente quiénes son. No son NN. Son soldados que combatieron honorablemente por su patria y murieron por nuestra patria. Aldo, gracias. Gracias. Ya continuamos.